Esta semana la canasta básica aumentó 59 córdobas con 39 centavos. Aumentaron los alimentos básicos, lácteos, las carnes, según sondeo que realiza el Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Los alimentos básicos aumentaron 10 córdobas con 25 centavos, las carnes aumentaron 28.25, los lácteos 2.7. Por ejemplo, el arroz se mantiene en 18 córdobas, los frijoles aumentaron 1 córdoba de 31 a 32 córdobas, el azúcar se mantiene en 13.50, el aceite a granel, el aceite chorreado pasó de 44 a 45 aumentó 1 córdoba, el queso pasó de 70 a 74 córdobas, aumentó 4 córdobas, el pollo entero de 36 a 37 aumentó 1 córdoba, todavía está favorable, ojalá que así pase el resto del mes. La posta de red de 100 a 110, la posta de cerdo de 80 a 85 aumentó 5 córdobas. Otro de los productos que conforman la canasta básica y que también aumentaron de costo son los perecederos. Los perecederos aumentaron 18 córdobas con 75 centavos, la cebolla se mantiene en 20 y las papas pasaron de 25 a 30 córdobas, aumentó 5 córdobas. Si nos vamos a los tomates, se mantiene el tomate, el baldecito pequeño en 60 córdobas. Estamos hablando que este baldecito tiene de 12 a 14 tomates. Por ejemplo, la chiltoma, pero es la chiltoma natale, la pequeña, para cocinar cuesta 20 córdobas a la docena en el oriental. El plátano se mantiene caro, 10 córdobas en el oriental. El repollo, un repollo mediano en el oriental, ahorita cuesta 40 córdobas. Con dicho aumento, la canasta básica para el índec pasa a costar 17.242 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.